Barrio tranquilo de mi ayer Como un triste atardecer a tu esquina Vuelvo viejo, vuelvo más viejo La vida me ha cambiado Y en mi cabello un poco de plata me ha dejado Yo fui viajero del dolor Y en mi afán de soñador aprendí mi mal de vida Y cada beso lo borré con una copa Las mujeres siempre son las que matan la ilusión Vuelvo vencido a la casita de mis viejos Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria Mis veinte abriles me llevaron lejos Locuras juveniles, la falta de consejo Hay en la casa un hondo y cruel silencio uranio Que al golpear como un extraño Me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente Que el anciano por la voz Tan solo me reconoció Pobre viejita la encontré Tristecita yo le hablé Tristecita yo le hablé y miró Con unos ojos Con esos ojos Nulados por el llanto Como diciéndome ¿Por qué tardaste tanto? Ya nunca más he de partir Y a mi lado he de sentir El calor de un gran cariño Solo una madre nos perdona en esta vida Es la única verdad Es mentira lo demás Vuelvo vencido a la casita de mis viejos Cada cosa es un recuerdo Que se agita en mi memoria Mis veinte abriles me llevaron lejos Locuras juveniles, la falta de consejo Hay en la casa un hondo y cruel silencio uranio Que al golpear con un extraño Me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente Que el anciano por la voz Tan solo me reconoció Yo 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 Gracias por ver el video.